Tú lo quieres Mucho y... Y fue horrible pensar que... Que le podía pasar algo Gracias Ya pasó Lo amas, pero... Perdiste, joder Perdiste Perdiste ¿Por qué tan inapetente, sobrino? Ah Es que estuve picando ahí unas vainitas y... Ya me llené, pero... No sabía que te gustaran las vainitas Claro, siempre las separas de tu plato Fíjate, pibes Uy, sí, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan serio, ah? No te preocupes, yo tengo la solución Unas chelas bien helenas No, 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 gracias ¡Chupa, sobrino! Ven, 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 ven Chupa tu vaso Delicioso Aplica ahí Salud, salud Salud Dale, dale Ya las teníamos, sobrino Y se nos volvieron a escapar ¿Quiénes? ¿Las sirenas fugitivas? Ah, eso no hay nada que hacer Que los gozales no tenemos suerte en el amor, güey Aunque... El único suertudo es el Jimmy, peo ¿Eh? ¿Cómo así? A ver, cuenta, cuenta Ah, ah No, no, es que tiene su flaca, pues, ¿no? Su flaquita, la Christie, pey ¿Qué? ¿Sigue con esa chivola? Pero nunca los vemos Sí, sí, media pitucas, ¿no? Nunca viene la Jato Ah, es que sí, el Jimmy no quiere ataduras, pey No quiere compromiso, pey Bueno, que no cometa el mismo error de sus tíos Que por huirle al compromiso Se están quedando solos Salud, compadre Salud Se la vieran Se la vieran ¡Ya sale! ¡Habla! ¿Vas? Ya, ya, ya ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Pues no puede ser! ¡Uy! Esto ya es el colmo, compadre ¡Ya me llegaron, ya! ¡Mucha vaina, ya! ¿Qué pasa? O como les encanta cruzarse con nosotras, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quieren bronca? ¡Ni bronca! ¡Queremos con ustedes! ¡Arranquen nomás, chimoltrufias! Sí, dárguense Cada vez que puedes, te mueves, te mueves Cada vez que puedes, te mueves Lo mueves Compadre ¿Estás viendo lo mismo que yo? Lo veo y no lo creo ¡Ellas son las sirenas! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Somos las piratas! ¡Las mostras! ¡Las chimoltrufias! ¡Pero también somos las sirenas! ¡O mejor! ¡Las piratas vestidas de sirenas! Digamos que... Somos dos en una Eh, chicas, discúlpenos Nosotros pensábamos que eran solo unas... Unas piratas de lo peor ¡Sí, sí! Nosotros no imaginábamos que fueran tan lindas ¡Ah! Y ahora que vieron que tenemos nuestras cositas ¿Cómo les quedaron los ojales? ¿Pero los pe? ¡Pardesonsos! Bueno, la verdad, sí Nos hemos quedado sorprendidos con su belleza Nos han dejado con... Con la boca abierta ¿Sí o no, compadre? ¡Ah, sí! Yo estoy esperando que... Que salga la mosca que entró de mi boca Cuando las vi, compadre ¡Ya, cierro tu boca nomás! Pa' que aprendan a no juzgar a la gente por la fachada, pe ¡Sí, pe! Porque ustedes nos ven así Con esta ropa chacra Pero esta ropa es de chamba, pe Así es Cuando nos tuneamos Podemos ser... Sirenas Mamacitas ¡Ricas, pe! Sí, sí, sí La verdad, están para comer y para llevar Eh, 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 eh Chicas, escúcheme ¿Qué les parece si dejamos atrás esta absurda rivalidad y comenzamos de nuevo? ¡Sí, sí! Es una buena idea, compadre ¿Qué dicen, chicas? ¿Nos amistamos? ¡Sí, borrón y cuenta nueva! ¿Sí? ¿Quieren, quieren, quieren? ¡Ah! ¡Oye! ¡Primero ya! ¡Arranquen! ¡Vayan a echarse agua! ¿Ya fueron ya? Perdieron su oportunidad, pe Pero todos merecemos una segunda oportunidad ¡Claro! Mi compadre tiene razón Una segunda oportunidad, chicas, por favor ¡Claro! ¡No! ¡Arranquen nomás, papitos! Sí, pe Oye, ¿sabes qué, Chela? Mejor arrancamos nosotras No, no No, 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 chicas Ya, pero... ¡Arrancamos! ¡Chao! ¿Qué? ¡Ah! ¡Chicas, no! ¡No se vayan! ¡Chicas! ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser, compadre! ¡Nos chotearon! ¡Escúchame, Pepe! ¿Por qué siempre nos pasan estas cosas? ¡Arrancamos! ¡Claro! 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 ¿Pero qué hacemos? No sé, pero algo tenemos que hacer, compadre No podemos llorar sobre la leche derramada Esas flacas están como quieren, Pepe Tenemos que convencerlas para que nos den una segunda oportunidad, compadre Sí, Pepe, pero ya las escuchaste No quieren saber nada de nosotros Sí, pero escúchame, no dicen mentira Lo dicen de la boca para afuera, de la boca para adentro Piensan otra cosa y quieren ser nuestras amigas, compadre Podría ser, ¿no? ¡Claro, pues, hermano! Entonces hay que buscarlas y tomarnos unas chelas con ellas, ¿no? Esa es la misión, compadre Tenemos que buscarlas por aire, mar y tierra hasta encontrarlas ¡Bien dicho, compadre! ¡Vamos! ¡Con fécula! ¿Quién te dejó entrar a mi casa? Yo la dejé pasar, madame ¿Por qué no me lo dijiste antes, Pierre? Desolé, madame, lo siento mucho Retírate de mi vista ¿Aquí has venido, Frida? Porque quiero saber dónde está Peter ¿Y yo voy a saber dónde está Peter? Se fue de mi casa, agarró sus cosas y se fue ¿A dónde? No lo sé, por eso te lo pregunto ¿Y cómo voy a saberlo yo? ¿Cómo voy a saber? ¿De verdad no lo sabes? No, no te creo ¿Cómo voy a mentir en una cosa así? ¿Por qué te quieres quedar con él? No me quiero quedar con él Sí, tú quieres quitármelo Y sé que lo tienes escondido en algún rincón de esta casa Ridícula eres, Frida ¡Yo no soy ridícula! Lo que pasa es que no creo en tu palabra Y lo voy a comprobar ahora mismo ¡Peter! ¡Peter! ¡Peter, cariño! ¡Peter! 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 ¡Peter, cariño! ¿Dónde estás? ¿En qué idioma quieres que te diga que Peter no está acá? Estoy segura que lo estás ocultando en algún lugar de la casa ¡Peter! ¡Peter! ¡Sal de tu escondite! ¿No te das cuenta que no sale? Porque no está Tu muchacha ¿Sabes dónde está Peter? No, señora El señor Peter se fue hace mucho tiempo Él no está aquí Seguro que la has entrenado para que mienta Señora, yo no soy ninguna mentirosa Eso lo veremos ¡Peter! ¡Peter! ¡Peter, cariño! ¿Dónde estás? ¿Y esta señora que se ha creído por insultarme? Más respeto con la visita Ahora sigue preparando el carpaccio Está bien Oiga ¿Ella es la novia del señor Peter? Me importa un pepino en la vida privada de ese infame narizón Peter, cariño Sal, por favor No tengas miedo No te voy a llamar la atención Solo quiero que vuelvas a casa Un momentito ¿Tú le llamas la atención a Peter? Cuando es necesario, sí ¿Y con qué derecho? Con el derecho de ser su jefa Eres su jefa, pero no su esposa Porque él no quiere serlo ¿Se lo has propuesto? Bueno, mira, ese es un asunto entre Peter y yo ¡Peter! ¡Peter! ¡Cariño! ¡No tenemos que ir a la playa nudista! ¿Playa nudista? ¡Peter! ¡Peter, cariño! ¿Dónde estás? ¡Peter! Tú lo que Peter se case con una mujer como tú ¿Y cómo puedes estar tan segura de eso? Porque lo conozco muy bien Yo también lo conozco Y más a fondo que tú ¿Qué cosa? ¡Peter! ¡Peter! ¡Peter, cariño! ¡Peter, vuelve a mí! ¡Peter! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias!